5 4 3 2 1 ok todos listos todos los caballeros solamente por aquí estamos buscando los últimos dioses de audio estamos celebrando nada más y nada menos el segundo aniversario de los niños con acá estamos celebrando también nada más nada menos la fiesta anual de San Bartolomeu a puesto la gente de Santiago de México así de que nada más y caballeros estamos de fiesta estamos de frente de lados toda la banda presentida está acompañando poquito a poquito es noche falta 100% su tidera falta 100% así de que estamos transmitiendo también totalmente en vivo a través de a través de la poderosa de Ohio este evento totalmente en vivo traído para todos ustedes por parte de los niños coca así de que nada más y caballeros estamos haciendo los últimos ajustes para que empecemos a trabajar hoy les queremos agradecer muchísimo gusto a mi compadrito asumido que se toco por dando la oportunidad de trabajar en su camino de noche y para felicitar a los señores conga que estamos celebrando sus segundos de canzario también para celebrar a la gente de San Bartolomeu a Tlatauca estamos ajustando los niveles de todos y caballeros 5, 4, 3, 2 juego vamos a saludar la gente de San Bartolomeu a 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 la gente para todos que ya están acompañando en esta noche damas y caballeros estamos superzando rápidamente para todas las mariquinas que nos están acompañando a la gente que vienen a bailar a disfrutar la buena música la buena música sonidera 100% de noche sonido la conga Pedro perea vamos a saludar rapidamente también de San Bartolomeu para sonido acuario sonido sonido Don Carrecio sonido Víctor Coco sonido Carisma todos los bandas presentes y nos acompañan todos los de calle los de que vamos a iniciar un poquito un poquito en este programa para que la banda vaya empezando a calentar portones empezando a parte cita al centro de la pista y al centro de esa rosa por parte de Santa Polita vamos a iniciar es noche en esa modita ocasión este tema se lo vamos a dedicar a la banda del Estado de México a la banda de los niños con la vamos a bailar así es así es que la próxima saluda al Cristo bailando se llama en la actitud la la convierta de besos sonido bolidar ajá cumbia cumbia sonido pincel todo aquí cabina no 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 ¡Escuchas a ver de la poderosa y un serio! ¡Vamos a ver el Tarruzo! ¡Todo uno de los pies sobre la costumbre! ¡Vamos a ver el Tarruzo! ¡Vamos a ver el Tarruzo! ¡Vamos a ver el Tarruzo! ¡Aca lo tomamos 3-5 para nosotros Chris... ¡Vamos a ver el Tarruzo! ...Ya nos acompaña. ¡Es mucho presente! Amores Bueno Para volver a correr si me compadre Porque ese fue y si me compadre Próximamente Al final del sorteo Juego Suelto con la presión Pienso el patiente Se llama el cronete de peso Abruzo ¡Gracias! 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 Saludos a los Racing Brothers Este camello, Blanca Choulo, Este Topo El Petit, Torcho ¡Nueve de Franca! Para conocidimos Tebas, el Tapa El Racing Todos se faltaron Todas las bandas de los Racing Brothers Juan Cruz de Artinha ¡Loco! Estamos iniciando Sabruzo ¡Loco! Estamos iniciando Sabruzo ¡Loco! Hasta la tarde, compadre El comandísimo Gasparín Nos acompaña Saban de Adela Hasta ahí nada más La Paz de Caballeros Estamos iniciando poquito a poquito Meternos un palomazo rápidamente Para el conductor especialmente La banda que nos está acompañando En esta ocasión Y para felicitar a los niños Conca Hoy en su segundo aniversario Para felicitar a la gente Del Estado de México Que se encuentre desde Madrid Más allá muy fuerte ¡Loco! 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 Hoy en esta noche Estamos al fin Del Es유 Termino ¡Loco! 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 Vamos a ir avanzando nomas y caballeros rápidamente con algo de los temas sabrosos para toda la banda que nos están acompañando Ahora los temas sabrosos para toda la banda que nos están acompañando en esta otra ocasión Se llama Centro de la Cumbia en América para bailar y para usar la versión 2016 Por parte de la banda que nos están acompañando en esta otra ocasión Este tema de los temas sabrosos para la banda que nos acompañan en esta otra ocasión Se llama Centro de la Cumbia en América Un tema corregido, señalos de la Cumbia en América ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva! 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 todas las mujeres ya presentes ya nos acompaña acá para Reyes Nelly para José Mora ya presentes sabroso estamos iniciando un poquito un poquito más esta noche para ti hasta para finir la pelea no les desea pelea y a mí que están dando la lunga ¡Escuchen! ¡Vamos a levantar los hombros! ¡Vamos! ¡Vamos a levantar los hombrosos! ¡Vamos ahora! Amores, amores, amores Amores, amores 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para el padrino de la tallera de Santa Acuario con el famosísimo Vago Incorregible que nos acompaña de San Vago un saludo especial para el padrino de aniversario de Santa Acuario de San Diego Carranza un saludo especial para el Vago y todos los vagos de la colonia para la famosísima Rachel con muchísimo gusto la saludamos hoy de especial que nos acompaña hoy en esta superversión con su novio sí señor, para que los hagan bailar este tema es el grupo dedicado especialmente para toda la banda salsómana de Coraza el último tema donde pedimos a los caballeros de la presencia de Fondido Pinserbongo una salsa romántica salsómana de Coraza salsó monthiana de Coraza que te llegué a la región en laazzi Fluca Santa Romántica salsó message para la gente que se llace para la gente para la gente y su ojito no está dentro ¡Oye! ¡La música, música, música! ¡Salsa! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Cómo dices, ¿cómo dice? ¡Bien! ¡Las palabras pueden sonar! ¡Tiene que yo sil divertido! ¡Gracias! 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 para la riga de hechos y el 10 el 4 para hacer dos grandes los dos por la máquina Para la baja del destino de mi combate, el otro presente, cuando salgo los dos deslugas. A la primera vez en el sillón, el otro presente. La primera vez en el sillón, el otro presente. Antes de que cuando se extiendenности,JI manifestation, el otro presente. Vamos a dar una voz Vamos a dar una La voz y la salsa Vamos a dar una voz La voz y la salsa La voz y la salsa Para mi compadre Pienso con las micheladas Para mi compadre Y ayer la hora Así La música La música De ayer la Hin ollada E ayer la今年 Man va a comer Ya La música Y ayer Más Y ayer